Y en Brasil acaban de anunciar que Lula da Silva está en un nivel de imagen positiva del 80%, un nivel altísimo, teniendo en cuenta que va por su segundo mandato. Y aquí está la presidenta Cristina Kirchner, le queremos preguntar a Carlos Fara, a quien le damos la bienvenida a Asteriscos. Bueno, ¿qué pasa con la imagen de Cristina? ¿Cómo está terminando este primer año de gestión, Carlos? Bueno, lo está terminando obviamente de manera complicada, porque a partir del momento de la crisis del campo se fue produciendo un deterioro importante, que se estabilizó a partir del voto del vicepresidente Cobos en el Senado de la Nación, que tiene una aprobación rondando el 30%, yo diría prácticamente de manera estable, que inclusive alguna de las cosas que ha hecho en esta segunda parte del año que han tenido apoyo de la población, como por ejemplo la reestatización de Aerolíneas Argentinas, o inclusive algunos aspectos del tema AFJP, que de todas maneras no lograron por ahora, digamos, modificar la tendencia. Indudablemente, todavía no se puede medir, pero este maratón de medidas que se están anunciando, inclusive estos 200 pesos que se van a dar a los jubilados para fin de año, las obras públicas que se vienen, el blanqueo, la moratoria, bueno, hay un concierto de medidas que a diario anuncia la presidenta, algún efecto sobre la opinión pública van a tener, estiman desde la Casa Rosada que va a ser positivo, yo no sé si vos te animás a hacer alguna evaluación sobre esto que se está haciendo. Bueno, a ver, me parece que algunas de esas cosas son, digamos, van a tener claramente una primera percepción positiva, digamos, el hecho de la creación del propio Ministerio de la Producción, digamos, más allá de que es simbólico, implica, digamos, una atención sobre el tema, me parece que obviamente el tema del incremento de jubilaciones, como se está anunciando en estos días, el plan de obras públicas, parece, porque genera, digamos, expectativas más positivas. Un plan, Carlos, que fue muy superior a lo que se había estimado, primero habían hablado de 71 mil millones, ahora hablan de 111 mil millones. Efectivamente. Y eso, si realmente se concreta, hacen un dinamizador importante. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y, por supuesto, digamos, el tema de la eliminación de la tablita de Machinia, que además... Y mejora el humor a cientos de miles de trabajadores. Sí, y sobre todo, digamos, sectores medios que en estos momentos son los más reacios a apoyar la tarea. ¿Hay una jugada también en ese sentido, un intento del matrimonio Kirchner de acercarse a esos sectores medios que siempre le son reacios en el voto, te parece? Yo creo que sí, de todas maneras, hay que también advertir, digamos, que son los que más cuesta, ¿no?, de seducir, aun cuando, digamos, haya medidas que sean positivas. Y que hay que también tener en cuenta que el nivel en el que se estabilizó la imagen positiva de la presidenta le está implicando también alguna pérdida en los propios sectores populares, ¿no? Realmente un nivel de imagen positiva del 30%, en principio, da para preocuparse. Ahora, a mí me llamó la atención una frase que dijo alguna vez Cristina, que dijo, bueno, lo importante no es tanto la imagen, sino lo que está pensando y decidiendo la gente cuando llega la hora de votar, o se va a votar el año próximo. ¿Qué se puede decir, qué se puede esperar de esta legislativa del 2009? Bueno, algo de eso hay, digamos. De hecho, el Partido Justicialista, digamos, el peronismo, tiene un piso de votos en elección legislativa que lo más bajo que tuvo en algún momento fue en aquella elección del año 85, cuando nació la renovación, que fue del 35%, y en general se mantuvo más cerca, en algún lugar, entre el 35% y el 40%. Esto te permitiría, digamos, ganar la elección si la oposición está muy fragmentada, lo cual, digamos, todavía es absolutamente posible. Lo que es cierto también, digamos, es que me parece que muchas veces estos desgastes se producen en gobiernos que ya llevan una cierta cantidad de tiempo, y, bueno, de hecho el gobierno de Cristina recibió un año. Cumplió un año. Ustedes hacen relevamientos de opinión pública en todo el país, incluso me han llegado informes de comportamientos en algunos distritos, como Mar del Plata, bueno, que realmente llama la atención llegar a ese nivel tan micro. La gente, las demandas de la gente, si vos tuvieras que enumerar las tres principales preocupaciones de la gente en este momento, ¿cuáles serían esos tres temas, Carlos? Bueno, seguridad, obviamente, sigue siendo, digamos, un tema muy importante. Este es el tema más importante y, obviamente, digamos, una serie de hechos que tuvieron alta repercusión mediática lo mantienen al tope. El tema de inflación perdió espacio porque, efectivamente, digamos... Hay como un enfriamiento. Hay un enfriamiento de la economía y, digamos, quizá cierto, digamos, retraimiento en función de esta cuestión. Te diría que el tema de desempleo, obviamente, está creciendo de a poco porque empezó a preocupar más en los últimos 60 o 90 días, donde se instaló el debate sobre, bueno, si hay suspensiones o despidos. Pero, fundamentalmente, te diría que después de seguridad, la cuestión salud, digamos, la cuestión educación, siguen siendo temas muy importantes. ¿Y por qué te parece, entonces, que la Presidenta hable tan poco del tema de inseguridad? Lo último que dijeron los Quiernos sobre el tema es, bueno, a ver si los jueces... La policía encarcela y los jueces liberan y liberan. Pero no se habla de ningún plan estratégico, nada a fondo sobre el tema de inseguridad. ¿Por qué crees? Bueno, en primer lugar, digamos, las policías son provinciales, ¿no? Con lo cual, en realidad, digamos, lo que el gobierno, de alguna manera, pese a que existe... Cada distrito se ocupa... Claro, pese a que existe la Policía Federal, la verdad, digamos, que... Están esperando, digamos, que eventualmente el costo del tema de inseguridad lo pague cada gobernador y no el gobierno nacional. Esa es la causa principal. Claro, totalmente. Carlos Fara, buen 2009 y gracias por tu presencia en el programa. No, por favor. Vamos a una pausa y ya hacemos un rápido repaso de todas las medidas, la andanada de medidas que anunció la Presidenta en las últimas semanas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.